Hola en este vídeo voy a mostrarles de lo que consiste la sección perfil aquí en el curso de cómo crear aplicaciones web modernas desde cero donde en nuestro nack de nuestra aplicación tenemos el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el sistema también contamos con la imagen o foto de ese usuario tenemos la opción de seleccionar el nombre o la foto y podremos pasar a una nueva interfaz llamada perfil donde visualizamos toda la información correspondiente a este usuario que ha iniciado sesión tenemos la opción donde el usuario podrá cambiar la imagen o la foto de perfil tenemos el nombre del usuario y tenemos el tipo de rol de este usuario en el sistema luego tenemos el siguiente botón que se utiliza para poder guardar la imagen o la foto que ha cargado nuestro usuario tenemos justamente aquí un panel que contiene las configuraciones de nuestro usuario tenemos los siguientes paneles que contienen un efecto de acordeón que podemos utilizar para poder ocultar los formularios que contienen la información de nuestro usuario tenemos el primer formulario que se utiliza para poder actualizar la información del usuario como el número de identidad el nombre el apellido el teléfono y el correo electrónico tenemos el botón para poder guardar esos cambios luego tenemos el siguiente formulario que se utiliza para poder cambiar la contraseña de nuestro usuario podemos observar que cuando yo seleccione el siguiente enlace para que me mostrará el segundo formulario se ocultó el primer formulario genial tenemos el campo de texto para poder ingresar la nueva contraseña y el campo de texto para poder confirmar esa contraseña si presiona el botón guardar pueden observar que tenemos el siguiente mensaje donde yo tengo que ingresar la contraseña en este campo de texto ya que recuerden que nosotros estamos utilizando unas propiedades por el lado del servidor que esas propiedades requieren un dato en específico y como esas propiedades están vinculados a estos campos de texto por este motivo se muestra el siguiente mensaje el campo password es obligatorio donde hay que ingresar la contraseña luego tenemos el siguiente botón para poder actualizar la contraseña del usuario bien de esto es de lo que consiste la sección perfil aquí en el curso de cómo crear aplicaciones web moderna desde cero donde el usuario podrá actualizar su información personal pero bien amigos hasta aquí este vídeo espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga